El Chaparrito Compa Negro aquí les canto su corrido Es calmado pero también precavido Siempre carga su cuarenta y cinco al tiro En Maricopa lo miran muy seguido Siempre brindando la mano a sus amigos Bien vestido ya la moda lo verán Le gusta gastar billetes y en casinos apostar Anda siempre acompañado de Gerardo su carnal En sus carros arreglados siempre listos pa' accionar Con unas ultras heladas en la mano Escuchando a sonoreños en el carro Repitiendo sus corridos Descargan los cuernos él y sus amigos Desde Maricopa hasta Obregón y Navojoa, Sonora Tierra, Panto, Barito, Pariente En el 2009 se metió al negocio Traficando de la verde con sus socios Formó un gran equipo para transportarla Por lugares donde dejaba más lana Le empezaron a llover billetes verdes Gracias a su inteligencia y a los plebes El compás se la lleva en un perfil bajo No presume de todo lo que ha logrado Siempre dándole las gracias a San Judas Y a su madrecita que tanto le ayuda Estos renglones con tinta de mi pluma Son la historia de un buen compa José Parra el compa negro por si tienen una duda Chorri, chorri, viejo Chorri, gathered Chorri Chorri, Detroit Chorri, chicote Chorri, chori